En la noche, Pablo tuvo una visión donde un hombre macedonio se paraba y le rogaba. Debes venir a Macedonia y ayudarnos. Cuando Pablo vio la visión, procuramos partir enseguida hacia Macedonia, concluyendo que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Desde Troas, zarpamos con rumbo directo a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí viajamos a Filipos, una colonia romana y la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos ahí varios días. Y en el día de reposo salimos de la ciudad y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una de las presentes era una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba en grande a Dios. El Señor abrió su corazón para responder a lo que Pablo decía. Cuando toda su familia y ella fueron bautizados, nos invitó a su hogar. Si me consideran una creyente del Señor, ella nos dijo, deben quedarse en mi casa. Y así nos convenció. Un día en camino al lugar de oración, nos encontró una joven esclava que tenía el espíritu para predecir el futuro. Y le daba una gran ganancia a sus amos con la adivinación. Ella siguió a Pablo y a todos nosotros gritando. ¡Estos son los siervos del Dios Altísimo! ¡Quienes anuncian el camino de la salvación! Y esto lo hizo por muchos días. Al final desagradó tanto a Pablo que se volvió y le dijo al espíritu. ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Te mando que salgas de ella! En ese momento, el espíritu la dejó. ¡Alguien que la ayude, por favor! No entiendo qué está pasando. Tiene que ayudarla. ¿Qué le pasó? Señor, por favor, ayúdala. ¿Qué pasa? Alguien que la ayude, por favor. Cuando los amos de la joven vieron que habían perdido la esperanza de su ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron frente a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron. Estos hombres son judíos. Solo alborotan nuestra ciudad enseñando costumbres que no nos es lícito como romanos recibir o practicar. ¡Sí! ¡Sáquenlos de hoy! ¡Déjenlo! ¡Suéltanlo! Entonces se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron desnudarlos y azotarlos. ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡No puede quedarse así! ¡Llévenselos de aquí! ¡Fuera! ¡Táquenlos! ¡Volvénlos! ¡Castíganlos! ¡Volvénlos hasta la muerte! ¡Empiérrenlos! ¡Merecen ser castigados! ¡Déjenlo, por favor! ¡Mátenlos! ¡Largo de aquí! ¡Sí! ¡Aquí ven con ellos! ¡Mátenlos! 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 ¡Que aprendan la lección! ¡No se aprenderán! ¡Sí! Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los asegurara bien. Al recibir esta orden, los metió en el calabozo más alejado y aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos para Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué sucede? De repente, sobrevino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo gritó, ¡No te hagas ningún mal! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió que lo alumbraran. Entró y se postró temblando ante Pablo y Silas. Entonces, lo sacó y preguntó, ¡Señores! ¿Qué he de hacer para ser salvado? Y contestaron, ¡Cree en el Señor Jesús y serás salvado! ¡Tú y tu familia! Le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa hora de la noche, el carcelero fue y les lavó las heridas. Y de inmediato se bautizó él con los suyos. El carcelero los llevó a su casa, les puso comida en la mesa, y se regocijó su alma por haber creído en Dios, él y toda su familia. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron algo a Silas con el carcelero y le ordenaron, ¡Suelta a esos hombres! El carcelero le dijo a Pablo, ¡Los magistrados han mandado que liberen a Silas y a ti! ¡Pueden irse! ¡Y vayan en paz! Pero Pablo le dijo a los alguaciles, ¡Nos azotaron públicamente sin sentencia, aunque somos ciudadanos romanos! ¡Y nos echaron a la prisión! ¿Y ahora? ¿Quieren deshacerse de nosotros en silencio? ¡No! ¡Que vengan ellos mismos a escoltarnos! Los alguaciles hicieron saber esto a los magistrados y cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, tuvieron miedo. Llegaron y les rogaron y los escoltaron de la prisión, pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Te lo pedimos, Señor. Les explicamos, por favor. Y luego se fueron. ¡Ayúdanos! Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como lo acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y, por tres días de reposo, discutió con ellos sobre las Escrituras, declarando y exponiendo que el Cristo debía padecer y resucitar de los muertos. Este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Decía. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, así como un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. Pero los judíos tenían celos, así que reunieron a algunos hombres malos del mercado, juntaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, buscaron a Pablo y Silas para poder sacarlos del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, gritando. Estos hombres, que han causado problemas en todo el mundo, han venido aquí. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que existe otro rey, uno que llaman Jesús. ¡No debe suceder! Al oír esto, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Pero al obtener la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Cuando cayó la noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas hasta Berea. Habiendo llegado, fueron a la sinagoga judía. En Berea eran de un carácter más noble que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud y... examinaron las escrituras a diario para ver si lo que decía era cierto. Muchos de los judíos creyeron, así como muchas mujeres griegas distinguidas y muchos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando la palabra de Dios en Berea, fueron hacia ellos. Los hermanos de inmediato enviaron a Pablo hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que escoltaban a Pablo le llevaron a Atenas, y se fueron con órdenes para Silas y Timoteo de unirse a él pronto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad llena de idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los griegos piadosos, así como en la plaza con los que concurrían día con día. Algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y algunos decían... ¿Qué querrá decir este palabrero? Otros afirmaban... Parece que es un predicador de nuevos dioses. Lo decían porque Pablo les predicaba el Evangelio de Jesús, y de la resurrección. Sí, le queda bastante agua. Somos hombres de fe. Así que tomándole, le trajeron a una reunión del Areopago, donde le dijeron... ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que estás hablando? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos saber qué significa. Todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír las ideas más nuevas. Y Pablo, puesto en pie en medio de Areopago, dijo... Atenienses... He observado que en todos sentidos son muy religiosos. Porque he pasado y he observado con cuidado todos sus santuarios, y hallé también un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Ahora, lo que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo, y todo lo que hay en Él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por el hombre. Tampoco se le sirve con manos humanas, como si necesitase de algo, pues es Él mismo, quien da a todo hombre la vida, el aliento, y todas las cosas. Y de una persona, hizo todo el linaje del hombre, para que habite en toda la tierra. Y Él ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites exactos de su habitación. Y lo hizo así, para que el hombre buscara a Dios, y tal vez, ir palpando por Él, y hallarle. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él, vivimos, y nos movemos. Y también somos, como algunos de sus poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Por tanto, ya que somos el linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea algo como, el oro, la plata, o la piedra. Una imagen hecha por diseño y talento del hombre. Antes, Dios pasó por alto la ignorancia. Pero ahora, manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Pues estableció un día, en el que juzgará al mundo con justicia, por el hombre a quien designó. Y ha dado fe de esto, a todo hombre, al levantarlo de los muertos. Cuando oyeron lo de resucitar a los muertos, unos se burlaban. Pero otros decían, queremos oír otra vez sobre esto. Sí, fue muy interesante. Y así, Pablo salió de la reunión. Algunos hombres se volvieron sus seguidores y creyeron. Sí, el camino es muy largo, pero valdrá la pena. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro de Areopago, así como una mujer llamada Damaris, y varios otros. Claro que sí. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, pues Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma. Pablo fue a verlos, y como era del mismo oficio que ellos, se quedó y trabajaron juntos. Cada día de reposo discutía en la sinagoga, buscando persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se entregó exclusivamente a predicar, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se oponían a Pablo, le blasfemaban, sacudiendo los vestidos en protesta. Él decía, Su sangre estará en sus manos. Yo me libro de mi responsabilidad. Desde ahora, me iré con los gentiles. Pablo salió de la sinagoga y fue a la casa de al lado, de uno llamado Justo, un temeroso de Dios. Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su casa creyeron en el Señor. Y muchos corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, No tengas miedo. Sigue hablando. Que nadie te calle, porque yo estoy contigo, y nadie podrá hacerte mal alguno. Mi pueblo es grande en esta ciudad. Y Pablo estuvo ahí un año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaia, los judíos se levantaron unidos contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre Acusaron Persuade a las personas a honrar a Dios de manera contraria a la ley. Cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera esta una queja sobre alguna clase de agravio o algún crimen enorme, sería razonable que yo los escuchara. Pero ya que se trata de meras cuestiones de palabras y de nombres y de su propia ley, arreglen su problema ustedes. Yo no voy a ser juez de tales cosas. Así que los echó del tribunal. Y todos, apoderándose de Sóstenes, el líder de la sinagoga, lo golpearon frente al tribunal, pero a Galeón nada le importaba esto. ¿Por qué no caminas conmigo? Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego dejó a los hermanos y navegó a Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Antes de zarpar, se rapó la cabeza completa en Sencrea, porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, donde Pablo dejó a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Ellos le rogaban que se quedase más tiempo, mas no accedió. Pero al irse les prometió, volveré a ustedes, si es lo que Dios quiere. Y luego zarpó de Éfeso. Cuando llegó a Cesárea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió en Antioquía. Y después de estar en Antioquía un tiempo, Pablo salió de ahí para viajar de lugar en lugar, recorriendo la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En eso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre elocuente y con poderoso saber de las Escrituras. Se le instruyó en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba sobre Jesús diligentemente, aunque sólo conocía del bautismo de Juan. Comenzó a hablar con fuerza en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo invitaron a su casa, y le expusieron exactamente el camino de Dios. Cuando Apolos quería pasar acá, ya los hermanos le animaron y pidieron a los discípulos recibirlos. Ahí fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque vehementemente refutaba a los judíos públicamente, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores y llegó a Éfeso. Halló a ciertos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, no, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó, ¿y en qué fueron bautizados? El bautismo de Juan. Respondieron, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran unos doce hombres en total. Pablo entró a la sinagoga y habló con convicción por tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se volvieron obstinados, se rehusaban a creer y maldecían públicamente el camino. Y Pablo los dejó y se llevó a los discípulos, discutiendo a diario en la escuela de Tirano. Así fue por dos años para que todos los judíos y griegos que habitaban en Asia escucharan la palabra. Dios hizo milagros extraordinarios con Pablo. Incluso los delantales o los pañuelos que lo hubieran tocado se llevaban a los enfermos y las enfermedades se curaban y los espíritus malos salían. Los judíos que eran exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos. Les decían, en el nombre de Jesús de quien Pablo predica, te ordeno que salgas. Siete hijos de Ezeba, un sacerdote jefe judío lo hacían. Y respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ustedes quienes son. Y el hombre con quien estaba el espíritu saltó sobre ellos y pudo dominar a todos y los golpeó de tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Cuando lo supieron tanto los judíos y griegos que vivían en Éfeso tuvieron temor todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús fue magnificado. En esta ocasión fuimos bastante. Muchos de los que habían creído venían y confesaban abiertamente sus pecados. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente y hecha la cuenta del precio de los libros hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ya pasadas estas cosas Pablo se propuso ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y a Caia. Después de haber estado ahí dijo tendré que visitar Roma también. envió a dos de sus ayudantes Timoteo y Erasto a Macedonia y él se quedó por algún tiempo en la región de Asia. Por aquel tiempo ocurrió un gran disturbio acerca del camino. Un platero llamado Demetrio que hacía templecillos de plata de Artemisa daba mucha ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio les dijo hombres saben que obtenemos una buena riqueza de este oficio y han visto y oído que este sujeto Pablo ha convencido y alejado de la verdad a grandes números de personas aquí en Éfeso y prácticamente en toda la provincia de Asia. Él dice que los dioses hechos por hombres no son dioses en absoluto y hay peligro no solamente de que nuestro negocio pueda desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Artemisa se vea desestimado y que la diosa misma a quien se le venera por toda la provincia de Asia y el mundo entero se vea robada de su divina majestad cuando oyeron esto se enfurecieron y vociferaron toda la ciudad se llenó de confusión la gente detuvo a Gallo y Aristarco los compañeros de Pablo de Macedonia y se lanzaron como uno solo al teatro Pablo quería salir ante el pueblo pero los discípulos no lo dejaron algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos le enviaron un recado rogándole que no se presente en el teatro la concurrencia estaba confusa unos gritaban una cosa y otros otra y la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban ahí los judíos sacaron a Alejandro hasta el frente y parte de la multitud le gritaron órdenes Alejandro pidió silencio para hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando supieron que era judío todos a una voz gritaron por dos horas ¡Grandes Artemisa de los Efesios! ¡Sí! ¡Eso! El escribano calmó a la multitud y dijo ¡Hombres de Éfeso! ¿Acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que cayó del cielo? ¡Sí! Por tanto ya que este hecho no puede contradecirse deben tranquilizarse y nada hagan con premura Trajeron a estos hombres aquí aunque no han sido sacrílegos ni blasfemadores de la diosa Entonces si Demetrio y sus compañeros artífices tienen un pleito contra cualquier persona las audiencias están abiertas y tenemos procónsules pueden presentar sus cargos Y si tienen alguna cosa más que quieran hablar se debe decidir en una legítima asamblea porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por los eventos de hoy En tal caso no tenemos ninguna causa para esta conmoción ya que no hay ninguna razón para ella Tiene razón Justamente y habiendo dicho esto despidió a la asamblea Con permiso A un lado Gracias Gracias Cuando terminó la tormenta Pablo llamó a los discípulos y después de animarlos se despidió y partió hacia Macedonia Viajó por aquella zona hablando muchas palabras de aliento al pueblo y finalmente llegó a Grecia donde estuvo tres meses como los judíos tramaron en su contra cuando estaba a punto de zarpar a Siria decidió regresar por Macedonia Fue acompañado por Sopater Hijo de Pirro de Berea Aristarco y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe Timoteo también Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas zarpamos de Filipos tras los días de panes sin levadura y cinco días después nos reunimos en Troas donde estuvimos siete días el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan Pablo habló a la gente y como tenía intención de partir al día siguiente siguió hablando hasta medianoche había muchas lámparas en la sala de arriba donde nos reunimos sentado en una ventana estaba un joven llamado Eútico que se hundía en un sueño profundo mientras Pablo hablaba sin parar se durmió profundamente y cayó hasta el suelo desde el tercer piso y lo encontraron muerto Pablo bajó se echó sobre el joven y lo rodeó con los brazos no se alarmen dijo te pido señor por este pequeño y todas tus promesas de resurrección tráelo de vuelta a la vida es lo que te pedimos señor estamos esperando tu bendición está vivo luego Pablo subió otra vez partió el pan y comió después de hablar hasta el amanecer se fue la gente llevó vivo al joven a casa y fueron grandemente consolados nos subimos al barco y navegamos hacia Azón en donde recogeríamos a Pablo había hecho este arreglo porque iba a llegar a pie cuando nos encontramos en Azón lo recogimos y fuimos a Mitilene al día siguiente zarpamos de ahí y llegamos a Aquio al día siguiente pasamos a Samos y al día siguiente llegamos a Mileto Pablo había decidido pasar por Éfeso para evitar pasar tiempo en la provincia de Asia porque tenía prisa de llegar a Jerusalén si era posible para Pentecostés desde Mileto Pablo envió a Éfeso a buscar a los ancianos cuando llegaron él les dijo ¿saben cómo viví siempre que estuve con ustedes desde el primer día que llegué a la provincia de Asia? Serví al Señor con gran humildad y con lágrimas aunque fui puesto a gran prueba por los judíos ¿saben que jamás he dudado en predicar algo que les fuera útil? He enseñado públicamente y de casa en casa les prediqué a ambos judíos y griegos que deben de arrepentirse ante Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús y ahora impulsado por el Espíritu me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí yo sólo sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que la prisión y las dificultades están esperándome sin embargo considero que mi vida no vale nada para mí si tan sólo pudiera terminar la carrera y completar la tarea que el Señor Jesús me ha dado la tarea de testificar el Evangelio de la gracia de Dios ahora sé que ninguno de entre quienes he andado predicando el reino va a volver a verme y por ello les declaro a todos hoy que soy inocente de la sangre de los hombres porque jamás he dudado en anunciarles a ustedes la voluntad de Dios siempre velen por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los puso por obispos sean pastores de la iglesia de Dios que compró con su propia sangre sé que después de mi partida llegarán lobos feroces y no perdonarán al rebaño incluso entre ustedes mismos se levantarán nombres que distorsionarán la verdad para así arrastrar tras de sí a los discípulos por eso deben mantener la guardia recuerden que por tres años jamás dejé de advertirles a todos noche y día con lágrimas ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que los edificará y les dará su herencia entre todos aquellos santificados jamás he codiciado la plata ni el oro ni los vestidos de nadie ustedes mismos saben que estas manos mías han suplido mis necesidades y las de mis compañeros en todo lo que hice les mostré que con este tipo de trabajo duro hay que ayudar al débil recordando las palabras que dijo el mismo señor Jesús más bien aventurado es dar que recibir habiendo dicho esto se arrodilló con todos y oro muchas gracias por todo nos vamos a extrañar gracias por haber venido todos lloraron mientras lo abrazaban y besaban lo que más les dolió fue su declaración de que nunca lo volverían a ver luego lo acompañaron al barco muchas gracias por haberlo visitado nos echaremos mucho de más estuvimos muy felices de tenerlos aquí sí, claro que sí hasta luego después de habernos separado de ellos nos hicimos a la mar y navegamos directo a Kos al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Pátara encontramos un barco que cruzaba hacia Fenicia subimos a él y zarpamos después de ver Chipre y pasar hacia el sur de este navegamos hacia Siria desembarcamos en tiro donde nuestro barco descargó su cargamento hallamos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días mediante el espíritu instaron a Pablo a no ir a Jerusalén pero pasado este tiempo nos fuimos y seguimos el camino los discípulos sus mujeres e hijos nos acompañaron fuera de la ciudad y ahí en la playa oramos después de despedirnos de todos subimos a bordo del barco y regresaron a casa continuamos el viaje desde tiro y desembarcamos en Tolemaida ahí saludamos a los hermanos y nos quedamos un día partiendo al día siguiente llegamos a cesárea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista uno de los siete él tenía cuatro hijas solteras que profetizaban después de estar ahí muchos días un profeta llamado Agabo descendió de Judea acercándose a nosotros tomó el cinto de Pablo se ató con él las manos y los pies y dijo el Espíritu Santo dice así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y se lo entregarán a los gentiles cuando oímos cuando oímos esto nosotros y los presentes suplicamos a Pablo no ir a Jerusalén Pablo respondió ¿por qué lloran y me rompen el corazón? estoy listo no sólo para ser atado sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús cuando no se dejó disuadir nos rendimos y dijimos será lo que Dios quiera después de esto nos preparamos y fuimos a Jerusalén algunos de los discípulos de Cesárea nos acompañaron y nos llevaron a casa de Nazón donde nos quedaríamos él era un hombre de Chipre y uno de los primeros discípulos cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron cálidamente al día siguiente fuimos con Pablo a ver a Jacobo y los ancianos estaban ahí Pablo los saludó y les informó con detalle lo que Dios hizo entre los gentiles con su ministerio cuando oyeron esto alabaron a Dios luego le dijeron a Pablo ya ves hermano cuántos miles de judíos han creído ya y todos ellos son celosos de la ley se les informó que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a apartarse de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos o vivan nuestras costumbres ¿qué hemos de hacer? ciertamente sabrán que viniste haz lo que te digamos hay cuatro hombres con nosotros que han hecho un voto toma a estos hombres participa en sus ritos de purificación y paga sus gastos para que les afeiten la cabeza entonces todos sabrán que no son ciertos los reportes sobre ti sino que tú mismo vives en obediencia a la ley en cuanto a los creyentes gentiles les hemos escrito nuestra decisión de que se abstengan de alimentos sacrificados a ídolos de sangre de carne de animales ahogados y de inmoralidad sexual al día siguiente Pablo tomó a los hombres y se purificó junto con ellos luego fue al templo para dar aviso de la fecha en que terminarían los días de purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos se hizo según la ley cuando los siete días casi habían pasado algunos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo alborotaron a la multitud lo tomaron y gritaron hombres de Israel ayúdenos este es el hombre que enseña a los hombres en todas partes contra nuestro pueblo y nuestra ley y este lugar y además metió griegos al área del templo y profanó este lugar santo habían visto antes a Trófimo el Efesio en la ciudad con Pablo y asumieron que Pablo lo llevó al templo toda la ciudad se alborotó y la gente vino corriendo de todas partes tomando a Pablo lo sacaron del templo y de inmediato se cerraron las puertas mientras intentaban matarlo la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada llegó al comandante de las tropas y tomó a sus oficiales y soldados y corrió hacia la multitud cuando la gente vio al comandante y los soldados dejaron de golpear a Pablo el comandante se acercó lo arrestó y ordenó que lo ataran con dos cadenas ya les trajeron las cadenas muy bien llévenselo no lo liberen que bueno que no dejen a esta gente luego preguntó quién era y qué había hecho entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como el comandante no pudo descubrir la verdad debido al alboroto ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza levántenlo vámonos por arriba no he hecho nada no merece estar afuera no he hecho nada toda esta gente debe ser caser cuando Pablo llegó a las escaleras la violencia de la turba era tanta que tuvo que ser cargado por los soldados la muchedumbre que lo seguía gritaba que se muera misericordia por favor cuando estaban por meter a Pablo a la fortaleza le preguntó al comandante puedo decirle algo a usted hablas griego respondió no eres tú el egipcio que inició una revuelta y dirigió cuatro mil terroristas al desierto hace algún tiempo Pablo respondió soy un judío de Tarso en Cilicia habitante de una ciudad extraordinaria por favor déjame hablar con la gente al recibir el permiso del comandante Pablo se paró en las escaleras y señaló a la multitud cuando todos callaron él les dijo en arameo hermanos y padres escuchen ahora mi defensa cuando lo oyeron hablarles en arameo se quedaron muy callados luego Pablo dijo soy un judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad bajo Gamaliel fui instruido a fondo en la ley de nuestros padres y fui justo tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes soy yo perseguía a los seguidores de este camino hasta la muerte arrestando tanto a hombres como mujeres y llevándolos a prisión como también el sumo sacerdote y todo el concilio pueden atestiguar incluso obtuve cartas de ellos para sus hermanos en Damasco y fui allí para llevar a esta gente como prisioneros a Jerusalén para su castigo a mediodía cuando me acercaba a Damasco de repente una brillante luz del cielo brilló a mi alrededor caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo Saulo ¿por qué estás persiguiéndome? ¿quién eres tú señor? pregunté yo soy Jesús de Nazaret a quien tú estás persiguiendo respondió mis compañeros vieron la luz pero no entendieron la voz de aquel que me estaba hablando ¿qué debo hacer señor? pregunté levántate dijo el señor y ve a Damasco y allí te dirán todo lo que te he asignado a hacer mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de la luz me había cejado un hombre llamado Ananías vino a verme era un devoto observador de la ley y muy respetado por todos los judíos que vivían ahí se puso a mi lado y dijo hermano Saulo recibe la vista y en ese mismo momento fui capaz de verlo luego dijo el Dios de nuestros padres te ha elegido para conocer su voluntad y para ver al que es justo y oír las palabras de su boca tú vas a ser su testigo ante todos los hombres por lo que has visto y oído y ahora que estás esperando levántate bautízate y lava tus pecados llamando su nombre cuando regresé a Jerusalén y estaba orando en el templo caí en un trance y vi al Señor hablando rápido me dijo sal de Jerusalén de inmediato porque ellos no aceptarán tu testimonio sobre mí Señor respondí estos hombres saben que fui desde una sinagoga a otra para encarcelar y golpear a aquellos que creen en ti y cuando fue derramada la sangre de tu mártir Esteban me quedé allí dando mi aprobación y guardando las ropas de aquellos que lo mataban entonces el Señor me dijo ve yo te enviaré lejos de aquí a los gentiles la multitud escuchó a Pablo hasta que dijo esto luego alzaron la voz y gritaron elimínenlo no es apto para vivir mientras gritaban se quitaban las capas y arrojaban polvo en el aire el comandante ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza ordenó que lo azotaran y lo interrogaran para saber por qué la gente le gritaba a él de esa forma mientras lo tendían para azotarlo dijo Pablo al centurión que estaba ahí es legal que ustedes azoten a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable cuando el centurión oyó esto fue al comandante y se lo informó ¿qué vas a hacer? preguntó el hombre es ciudadano romano el comandante fue a Pablo y preguntó dime ¿eres ciudadano romano? sí lo soy respondió luego el comandante dijo pagué un alto precio por mi ciudadanía pero yo nací ciudadano Pablo respondió los que iban a interrogarlo se retiraron de inmediato el propio comandante se alarmó cuando entendió que habían encadenado a Pablo un ciudadano romano al día siguiente como el comandante quería saber exactamente por qué los judíos acusaban a Pablo lo soltó y ordenó reunirse a los principales sacerdotes y todo el Sanedrín llevó a Pablo y lo hizo presentarse ante ellos Pablo miró directamente al Sanedrín y dijo hermanos he cumplido con mi deber con Dios con buena conciencia hasta hoy ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de él que lo golpearan en la boca entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada te sientas allí a juzgarme según la ley pero tú mismo violas la ley al ordenar que me golpeen los que estaban cerca de Pablo dijeron te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios Pablo respondió hermanos no sabía que era el sumo sacerdote porque está escrito no hablarás mal del gobernante de tu pueblo entonces Pablo sabiendo que algunos de ellos eran saduceos y otros fariseos les dijo en el Sanedrín hermanos yo soy fariseo hijo de fariseos ahora soy juzgado por mi esperanza en la resurrección de los muertos para decir esto comenzó una disputa entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió los saduceos dicen que no hay resurrección y que no hay ángeles ni espíritus pero los fariseos los reconocen todos hubo un gran alboroto y algunos maestros de la ley que eran fariseos se levantaron y discutieron vigorosamente no hallamos nada malo en este hombre dijeron y si un espíritu o tal vez un ángel le ha hablado la disputa se volvió tan violenta que el comandante temió que Pablo fuera despedazado por ellos ordenó a las tropas que bajaran y se lo llevaran por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza no se fingió y es todo no puede ser posible eso este hombre está mintiendo llévenselo vamos a caminar un inválido no queremos sus mentiras aquí la noche siguiente el señor se paró cerca de Pablo y le dijo ármate de valor como has testificado de mí en Jerusalén así mismo testificarás en Roma en la mañana los judíos formaron una conspiración e hicieron un juramento de no comer ni beber hasta matar a Pablo más de 40 hombres estuvieron involucrados fueron a los principales sacerdotes y ancianos y les dijeron hemos jurado solemnemente no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo ahora bien ustedes y el Sanedrín solicitan al comandante traerlo ante ustedes con el pretexto de querer información más clara sobre su caso estamos listos para matarlo antes de llegar pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró fue a la fortaleza y le dijo a Pablo y Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo llévalo con el comandante tiene algo que decirle y así lo hizo el centurión dijo Pablo el prisionero me envió a llamar y me pidió que trajera a este joven porque tiene algo que decirte el comandante tomó al joven de la mano lo llevó aparte y le preguntó ¿qué es eso? ¿qué quieres decirme? él dijo los judíos han acordado pedirle que lleve a Pablo ante el Sanedrín mañana con el pretexto de querer información más precisa sobre él no ceda ante ellos porque más de 40 lo esperan en emboscada han hecho un voto de no comer ni beber hasta matarlo ahora están listos y esperan el consentimiento de su solicitud el comandante despidió al joven y le advirtió no le digas a nadie que me has reportado esto a mí llamó a dos centuriones y les ordenó preparen a un destacamento de 200 soldados 70 jinetes y 200 lanceros para ir a cesare a las 9 de la noche proporcionen monturas para Pablo para que pueda ser llevado a salvo al gobernador Félix y escribió una carta que decía Claudio Lisias a su excelencia el gobernador Félix saludos este hombre fue apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo pero llegué con mis tropas y lo salvé porque sabía que era ciudadano romano quería saber de qué lo acusaban así que lo llevé a su Sanedrín descubrí que la acusación tenía que ver con asuntos sobre su ley pero no había ningún cargo en su contra que mereciera muerte o prisión cuando me informaron de un complot de muerte contra este hombre lo envié de inmediato a usted y también ordené a sus acusadores que presentaran ante usted su caso contra él y los soldados cumpliendo sus órdenes tomaron consigo a Pablo en la noche y lo llevaron hasta Antipatris al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras volvían a la fortaleza cuando la caballería llegó a cesárea entregaron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo el gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era y al saber que era de Cilicia dijo escucharé tu caso cuando lleguen tus acusadores luego ordenó que Pablo fuera vigilado en el palacio de Herodes cinco días después el sumo sacerdote Ananías descendió a cesárea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tertulo y presentaron sus cargos contra Pablo ante el gobernador cuando llamaron a Pablo Tertulo presentó su caso ante Félix hemos disfrutado de un largo periodo de paz con usted y su previsión ha producido reformas en esta nación en todas partes y en todos los sentidos excelentísimo Félix lo reconocemos con profunda gratitud pero para ya no cansarlo más le ruego la amabilidad de escucharnos brevemente hemos descubierto que este hombre es un alborotador que provoca disturbios entre judíos de todo el mundo es cabecilla de la secta nazarena e incluso intentó profanar el templo y por eso lo apresamos al examinarlo usted mismo podrá conocer la verdad sobre todos los cargos que presentamos contra él los judíos se unieron a la acusación afirmando que esto era cierto cuando el gobernador le indicó hablar Pablo respondió yo sé que durante varios años usted ha sido juez de esta nación con gusto haré mi defensa puede comprobar fácilmente que hace no más de doce días subí a Jerusalén a adorar mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando a la multitud en las sinagogas ni en ningún otro lado de la ciudad y ellos no pueden probarle los cargos que ahora han hecho contra mí sin embargo admito que adoro al Dios de nuestros padres como un seguidor del camino al que llaman secta yo creo en todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito por los profetas y tengo la misma esperanza en Dios que estos hombres de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los malvados por eso me esfuerzo por mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres después de una ausencia de varios años vine a Jerusalén para traer a mi pueblo regalos para los pobres y presentar ofrendas estaba ceremonialmente limpio cuando me encontraron en el atrio del templo haciendo eso no había multitud conmigo ni estuve involucrado en ningún disturbio pero hay algunos judíos de la provincia de Asia que deberían estar aquí frente a usted para presentar cargos si tienen algo contra mí o que los presentes me digan qué crimen encontraron en mí cuando estuve ante el Sanedrín a menos que fuera una sola cosa que grité cuando estuve ante ellos es debido a la resurrección de los muertos que hoy estoy siendo juzgado frente a usted entonces Félix que conocía bien el camino levantó la sesión cuando Lisías el comandante llegue aquí dijo yo decidiré tu caso ordenó al centurión que mantuviera a Pablo vigilado pero que le diera libertad y permitiera a sus amigos ocuparse de él varios días después llegó Félix con su esposa Drusilla que era judía mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús mientras Pablo hablaba sobre la justicia el dominio propio y el juicio venidero Félix tuvo miedo y dijo ya es suficiente puedes irte cuando lo crea conveniente mandaré a buscarte al mismo tiempo esperaba que Pablo le ofreciera un soborno por lo que lo hacía ir con frecuencia y hablaba con él cuando habían pasado dos años Félix fue sucedido por Porcio Festo pero como Félix quería conceder un favor a los judíos dejó a Pablo en prisión tres días después de llegar a la provincia Festo subió de Cesarea a Jerusalén donde se presentaron ante él los principales sacerdotes y los líderes judíos con los cargos contra Pablo le pidieron urgentemente a Festo que les hiciera un favor que trasladaran a Pablo a Jerusalén porque estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino Festo respondió Pablo está detenido en Cesarea y yo mismo iré allá pronto que algunos de tus líderes vengan conmigo y presenten cargos contra el hombre allá si él ha hecho algo malo después de ocho o diez días con ellos descendió a Cesarea al día siguiente convocó al tribunal y ordenó que llevaran a Pablo ante él cuando apareció Pablo los judíos que habían ido desde Jerusalén lo rodearon presentando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar entonces Pablo se defendió no he hecho nada malo contra la ley de los judíos ni contra el templo ni contra el César festo que quería hacer un favor a los judíos dijo a Pablo ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado allá ante mí por estos cargos? Pablo respondió estoy ahora ante el tribunal del César en donde debería ser juzgado no he hecho ningún mal a los judíos como usted mismo sabe muy bien si sin embargo soy culpable de algo que merezca la muerte no me niego a morir pero si los cargos de que me acusan estos judíos no son ciertos nadie tiene el derecho de entregarme a ellos apelo al César después de que Festo consultó con su consejo declaró al César has apelado y al César vas a ir días después el rey Agripa y Berenice llegaron a César para presentar sus respetos a Festo como pasaron muchos días ahí Festo discutió el caso de Pablo con el rey él dijo hay un nombre aquí a quien Félix dejó prisionero cuando fui a Jerusalén los principales sacerdotes y ancianos judíos presentaron cargos contra él y pidieron que fuera condenado les dije que no es costumbre romana entregar a ningún hombre antes de enfrentarse a sus acusadores y haya tenido la oportunidad de defenderse ante los cargos cuando vinieron aquí conmigo yo no retrasé el caso pues convoqué al tribunal al día siguiente y ordené que trajeran al hombre cuando sus acusadores se levantaron para hablar no lo acusaron de ninguno de los crímenes que esperaba en cambio tuvieron algunos puntos de disputa con él sobre su religión y sobre un hombre muerto llamado Jesús de quien Pablo afirma que está vivo no sabía cómo investigar tales asuntos le pregunté si estaría dispuesto a ir a Jerusalén a ser juzgado ahí por estos cargos cuando Pablo apeló para que se aplazara a la decisión del emperador ordené que lo retuvieran hasta enviarlo al César entonces Agripa le dijo a Festo me gustaría escuchar a este hombre yo mismo él respondió mañana lo escucharás al día siguiente Agripa y Berenice vinieron con gran pompa y entraron en la sala de audiencias con los hombres líderes y oficiales de alto cargo y por orden de Festo trajeron a Pablo Festo dijo Rey Agripa y todos los que están presentes con nosotros ven a ese hombre toda la comunidad judía me ha hecho peticiones por él en Jerusalén y aquí en Cesárea gritando que ya no debería vivir más descubrí que no había hecho nada que mereciera la muerte pero como entonces apeló al emperador decidí enviarlo a Roma pero no tengo nada definitivo que escribir a su majestad de él por eso lo he traído ante todos ustedes especialmente ante usted Rey Agripa para que como resultado de la investigación tenga algo que escribir porque creo que no es razonable enviar a un prisionero sin especificar los cargos que se le imputan y Agripa le dijo a Pablo tienes permiso para hablar por ti mismo Pablo hizo un gesto con la mano y comenzó su defensa Rey Agripa me considero afortunado de estar hoy ante usted mientras hago mi defensa contra todas las acusaciones de los judíos y especialmente porque usted conoce bien todas las costumbres y controversias judías por eso le ruego que me escuche con paciencia todos los judíos saben como he vivido desde que era un niño desde el principio de mi vida en mi propio país y también en Jerusalén me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar si lo desean que yo según la secta más estricta de nuestra religión viví como fariseo y ahora debido a mi esperanza en lo que Dios prometió a nuestros padres estoy siendo juzgado hoy esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan ver cumplir mientras le sirven fervientemente a Dios oh Rey es por esta esperanza que los judíos me acusan ¿por qué cualquiera consideraría increíble que Dios resucite a los muertos? yo también estaba convencido de que debía hacer todo lo posible para oponerme a Jesús de Nazaret y eso es lo que hice en Jerusalén por la autoridad de los sacerdotes encarcelé a muchos de los santos y cuando fueron ejecutados yo voté en contra de ellos muchas veces fui de una sinagoga a otra para que los castigaran y traté de obligarlos a blasfemar en mi obsesión contra ellos incluso fui a ciudades extranjeras para perseguirlos en uno de estos viajes yo iba a Damasco con la autoridad y la comisión de los sacerdotes cerca del mediodía oh rey mientras iba por el camino vi una luz desde el cielo más brillante que el sol ardiendo alrededor de mí y mis compañeros todos caímos al suelo y oí una voz diciéndome en arameo Saulo Saulo ¿por qué estás persiguiéndome? te cuesta dar coces contra el aguijón y pregunté ¿quién eres Señor? yo soy Jesús a quien estás persiguiendo respondió el Señor ahora levántate ponte de pie me he aparecido a ti para nombrarte como siervo y como testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré yo te rescataré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío para que tú abras sus ojos y los conviertas de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios para que reciban el perdón de los pecados y un lugar entre aquellos que sean santificados por la fe en mí así pues rey Agripa no fui desobediente a la visión del cielo primero a los de Damasco luego a los de Jerusalén y a toda Judea y también a los gentiles les prediqué que se arrepientan y vuelvan a Dios y demuestren esto con sus obras es por eso que los judíos me apresaron en el atrio del templo y trataron de matarme pero he tenido la ayuda de Dios incluyendo hoy mismo y por eso estoy aquí y testifico a pequeños y grandes por igual no digo nada más de lo que los profetas y Moisés dijeron que pasaría que Cristo sufriría y como el primero en resucitar de los muertos proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles en este punto Festo interrumpió la defensa de Pablo estás demente Pablo gritó tu gran saber te está volviendo loco no estoy loco excelentísimo Festo Pablo respondió lo que digo es cierto y razonable el rey está familiarizado con esto puedo hablar libremente con él estoy convencido de que nada de esto se le ha escapado porque no se hizo en secreto rey Agripa ¿les cree a los profetas? yo sé que sí entonces Agripa le dijo a Pablo ¿y crees tú que en tan poco tiempo podrás persuadirme de ser cristiano? Pablo respondió poco tiempo o mucho pido a Dios que no solo usted sino todos los que hoy me escuchan lleguen a ser lo que soy excepto por las cadenas se levantó el rey y con él el gobernador Berenice y los que estaban sentados salieron de la habitación y mientras hablaban entre ellos dijeron este hombre no está haciendo nada que merezca muerte o prisión Agripa le dijo a Festo pudo haber sido liberado si no hubiera apelado al César cuando se decidió que zarpáramos a Italia Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio que pertenecía a la compañía Augusta nos subimos a un barco a Dramiteno que iba a zarpar a los puertos de la costa de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar Aristarco un macedonio de Tesalónica iba con nosotros al otro día desembarcamos en Sidón y Julio por bondad hacia Pablo le permitió ir con sus amigos para que ellos le atendieran de ahí volvimos a navegar y pasamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios después de cruzar mar abierto frente a la costa de Cilicia y Panfilia desembarcamos en Mira en Licia ahí el centurión encontró un barco alejandrino que iba a Italia y nos embarcó avanzamos lentamente durante días y tuvimos dificultades para llegar a Cnido el viento no nos dejó de mantener el rumbo y navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón avanzamos por la costa con dificultades y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos cerca del pueblo de la Sea perdimos mucho tiempo y la navegación era peligrosa porque ya habíamos pasado el ayuno y Pablo les advirtió hombres puedo ver que nuestro viaje va a ser desastroso y traerá pérdidas al barco y al cargamento y a nuestras propias vidas también pero el centurión en lugar de escuchar lo que decía Pablo siguió el consejo del piloto y del dueño del barco como el puerto no era apto para pasar el invierno la mayoría decidió que debíamos seguir con la esperanza de llegar a Fenice e invernar ahí este era un puerto en Creta orientado tanto al suroeste como al noroeste cuando un suave viento empezó a soplar creyeron que tenían lo que querían así que levaron anclas y navegaron por la costa de Creta al poco tiempo un viento con fuerza de huracán los azotó desde la isla el barco quedó atrapado por la tormenta y no podía navegar así que cedimos y fuimos arrastrados al pasar azotavento de una pequeña isla llamada Clauda apenas pudimos asegurar el bote salvavidas una vez que los subieron a bordo pasaron cuerdas bajo del barco para reforzarlo temiendo encallar en los bancos de arena de Sirte echaron el ancla y dejaron que el barco avanzara recibimos un embate tan violento de la tormenta que al día siguiente empezaron a tirar el cargamento por la borda al tercer día arrojaron los aparejos del barco con sus propias manos no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días y la tormenta continuó arrasando al fin perdimos toda la esperanza de salvarnos después de que los hombres estuvieron mucho tiempo sin comer Pablo se puso de pie y dijo hombres debieron seguir mi consejo de no zarpar de Creta así se habrían ahorrado este daño y esta pérdida pero ahora los insto a que sean más valientes porque ninguno de ustedes se perderá solo el barco será destruido anoche un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo se paró a mi lado y me dijo no tengas miedo Pablo debes de ser juzgado ante el César y Dios en su gracia te ha dado la vida de todos los que navegan contigo entonces mantengan su valor hombres porque tengo fe en Dios de que pasará tal como me dijo sin embargo debemos tocar tierra en alguna isla la noche del día 14 todavía atravesábamos por el mar Adriático cuando por la medianoche los marineros sintieron que se acercaban a tierra echaron la sonda y descubrieron que el agua tenía 20 brasas de profundidad poco después le echaron otra vez y notaron 15 brasas temiendo estrellarnos contra las rocas echaron 4 anclas desde la popa y rogaron que amaneciera en un intento de escapar del barco los marineros dejaron caer el bote salvavidas fingiendo que iban a echar anclas desde la proa entonces Pablo dijo al centurión y a los soldados a menos que ellos se queden en el barco no se salvarán el barco se va a hundir entonces los soldados cortaron las cuerdas que sujetaban el bote salvavidas y lo dejaron caer rápido ven cuidado eso no está rastrando ayuda los soldados se va a hundir el agua está subiendo necesitamos gente aquí ten cuidado cuidado poco antes del amanecer Pablo instó a todos a comer gracias estos últimos 14 días dijo han estado en constante suspenso y han estado sin comer no han comido nada ahora los insto a que tomen comida la necesitan para sobrevivir ninguno perderá un solo cabello de su cabeza dicho esto tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos luego lo partió y empezó a comer todos se animaron y comieron en total éramos 276 a bordo cuando comieron todo lo que quisieron aligeraron el barco arrojando el grano al mar cuando amaneció no reconocían la tierra pero vieron una bahía y una playa donde decidieron encallar el barco si podían soltando las anclas los dejaron en el mar y al mismo tiempo desataron las cuerdas que sujetaban los timones pisaron el trinquete al viento y se dirigieron a la playa pero el barco chocó contra un banco de arena la proa se atascó y la popa se rompió por el golpe de las olas los soldados planearon matar prisioneros para evitar que se alejaran nadando y escaparan pero el centurión quería perdonar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo su plan ordenó a los que sabían nadar saltar primero y llegar a tierra el resto debía llegar sobre tablas o trozos del barco y así todos llegaron a salvo a tierra una vez en la costa descubrimos que la isla se llamaba Malta los isleños nos mostraron una amabilidad inusual nos recibieron encendiendo una fogata porque llovía y hacía frío Pablo recogió un montón de leña y mientras la ponía en el fuego una víbora atraída por el calor se le enredó justo en la mano dijeron cuando los isleños vieron la víbora colgando de su mano se dijeron debe ser un asesino porque aunque escapó del mar la justicia no le permitió vivir pero Pablo arrojó la serpiente al fuego y no sufrió efectos nocivos la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente pero después de esperar mucho y ver que no le pasaba nada inusual cambiaron de opinión y dijeron que era un dios había cerca una finca que pertenecía a Publio el funcionario de la isla nos recibió en su casa durante tres días fue muy hospitalario su padre estaba enfermo en cama sufriendo de fiebre y disentería Pablo entró a verlo y después de orar le puso las manos encima y lo sanó cuando esto pasó vinieron otros enfermos de la isla y fueron curados nos honraron de muchas formas y al estar listos para zarpar nos dieron los suministros necesarios al cabo de tres meses nos hicimos a la mar en un barco que había invernado en la isla era un barco alejandrino con la insignia de los dioses gemelos Castor y Pollux llegamos a Siracusa y nos quedamos ahí tres días de ahí zarpamos y llegamos a Regio al otro día se levantó el viento del sur y al día siguiente llegamos a Puteoli y unos hermanos nos invitaron a pasar la semana con ellos y así llegamos a Roma los hermanos al enterarse de nuestra llegada viajaron hasta el foro de Apio y las tres tabernas a recibirnos al ver a estos hombres Pablo dio gracias a Dios y se animó al llegar a Roma a Pablo se le dejó vivir solo con un soldado vigilándolo tres días después convocó a los líderes de los judíos cuando se reunieron Pablo les dijo hermanos aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados fui arrestado en Jerusalén y entregado a los romanos me examinaron y quisieron liberarme porque no era culpable de ningún delito que mereciera la muerte pero cuando los judíos se opusieron me vi obligado a apelar a César aunque no tenía ningún cargo que presentar contra mi propio pueblo por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes es debido a la esperanza de Israel que estoy atado a esta cadena y respondieron no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti y ninguno de los hermanos que han venido de allá ha denunciado ni dicho nada malo sobre ti pero queremos escuchar cuáles son tus puntos de vista porque sabemos que la gente en todas partes está hablando contra esta secta acordaron ver a Pablo cierto día y llegaron en gran número al lugar donde estaba desde la mañana hasta la tarde les explicaba y les anunciaba el reino de Dios y trataba de convencerlos acerca de Jesús con la ley de Moisés y los profetas algunos se convencieron por lo que dijo pero otros no le creían no estuvieron de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo hizo su declaración final el Espíritu Santo habló con la verdad a sus padres al decir por medio del profeta Isaías vayan a este pueblo y díganles ustedes siempre oirán pero nunca entenderán siempre verán pero nunca percibirán porque el corazón de este pueblo se ha endurecido apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos de otro modo podrían ver con los ojos oír con los oídos entender con el corazón y cambiar y yo los sanaría por ello quiero que sepan que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos escucharán durante dos años Pablo se quedó en su casa alquilada y recibía a todos los que venían a verlo con valentía y sin obstáculos predicó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo epílogo de Dios de Dios a todas Sí, señor. Sean bienvenidos. ¡Cárguenlo! Aún les fue en su viaje. Aseguren esas cuerdas. ¿En serio? Bueno, no se preocupe. Bien. Ya pueden llegar y van a descansar. ¡Sí! ¡Valtan estas cajas! ¡Sí, señor! ¡Oye, ayúdame! Sí, vamos. Sí, mira, aquí tienes unas cuantas. A seguida terminamos. ¿Qué te dije de esa cuerda? Sí, pídelo en ese lado. Sí, no se preocupe, señor. ¡Asegúrala! Ahora es divertido, pero... ¡Doctor! Hace un par de días que hemos sufrido bastante. Pensé que no íbamos a sobrevivir. Vaya en paz. Creo que ya terminó la tormenta. Gracias y paz para usted, capitán. Esperemos que el siguiente viaje sea mal. ¿Ya estamos en casa? Sí, al fin. ¡Ven en casa! Ha pasado tanto tiempo, amigo. ¡Qué gusto verte así! Ven conmigo. Sígueme. Ha sido un largo... Debes contarme todo lo que has hecho. Creo que todo ha resultado como queríamos. Así fue. Hermano, tú siempre has hablado sin parar. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Dale las cuerdas! ¡Dúgalo! ¡La comida! ¡Cuida la comida! ¡Levátenla! ¡No quiero que se eche a perder! ¡Isa! ¡Las cuerdas! ¡Cágalas! ¡Está mojando rápido! ¡Tú ayúdame! ¡Ven! ¡Isa! ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Tocas! ¡Tres! ¿Qué quiere? ¡Téngalo! ¡Cuidado con el bebé! ¡Quítalo! ¡Quítaselo! ¡Háganse de ahí! ¡Está herido! ¡Traigan al doctor! ¡Hagan algo! ¡Su herida es grave! ¡Vamos! ¡Hay que ayudarla! ¡No! ¡No! ¡Hay que hacer algo! ¡Se ve muy mal! Lucas fue uno de los primeros no judíos convertidos al cristianismo. Fue un estimado y leal compañero del apóstol Pablo, con el cual viajó extensamente a través del Medio Oriente y de Europa. ¡Hechos! ¡Hechos! En el primer tratado, Teófilo, yo hablé de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber padecido, se mostró ante estos hombres y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se apareció ante ellos durante un periodo de 40 días y les habló sobre el reino de Dios. En una ocasión, mientras comía con ellos, les dio esta orden. No se vayan de Jerusalén. Esperen el don que mi padre prometió, del cual me han escuchado hablar. Ya que Juan bautizó con agua, pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando estuvieron juntos, le preguntaron, Señor, ¿en este momento regresarás el reino a Israel? Y él les contestó, No les corresponde saber las fechas que el padre ha dictado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo se les posee. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Habiendo dicho esto, él se elevó ante sus propios ojos. Hasta esconderse detrás de una nube. Miraban atentamente a los cielos a donde se iban, cuando de pronto dos hombres con túnicas blancas se pararon junto a ellos. Hombres de Galilea, dijeron, ¿Por qué están aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que les fue arrebatado por el cielo, volverá de la misma forma en que lo vieron ascender. Así que volvieron a Jerusalén de la colina llamada El Olivar, a un día de distancia de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al aposento en donde se quedaban. No lo sé, sigamos caminando. Los presentes eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo y Simón el Celote, y Judas, hijo de Jacobo. Por favor, Señor, no creo poder solteros. Todos se reunían constantemente en oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó entre los creyentes, un grupo de aproximadamente 120, y dijo, Hermanos, las Escrituras debían de cumplirse. Lo que dijo el Espíritu Santo hace tiempo, de la boca de David, acerca de Judas, quien le sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Él fue uno de nosotros y estuvo en este ministerio. Con la recompensa que obtuvo por su traición, Judas compró un terreno. Ahí se precipitó de cabeza, su vientre se reventó, y sus entrañas se derramaron. Todos en Jerusalén oyeron la noticia y llamaron ese terreno en su idioma a Zeldama, que significa campo de sangre. Pues, dijo Pedro, está escrito en el libro de Salmos, que su hogar quede desierto, que nadie habite en ese lugar, y otro tome su lugar y se haga cargo. Por tanto, es necesario escoger a un hombre que haya estado presente todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando con el bautismo de Juan, y hasta el momento en el que Jesús nos fue arrebatado. Pues uno de ellos debe volverse un testigo con nosotros de su resurrección. Fueron propuestos dos hombres, José, llamado Barzabás, y apodado El Justo, y Matías. Sí. Y oraron así, Señor, tú conoces los corazones. Enséñanos a quién de los dos has elegido para hacerse cargo del servicio apostólico que Judas abandonó por ir donde pertenece. Luego echaron la suerte y el cargo cayó en Matías, así que fue reconocido con los once apóstoles. Felicidades. Gracias. Me da gusto, hermano. Qué felicidad. Nos falta mucho. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Señor, suplico, Señor, gracias por mi familia y por mis hijos. Te agradezco. Gracias. Me siento bendecido por todo. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa en donde estaban. Vieron lo que parecía ser lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre todos ellos. Señor, ven a mí. Ven a mí, Señor. Ven a mí, Señor. Es un milagro. Señor, te agradecemos, Padre. Vino a ayudarnos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía. Ay, mi Señor, gracias por tu luz. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, se reunió una multitud que quedó pasmada, ya que cada uno los oía hablar en su propio idioma. Maravillados se preguntaron. ¡Qué maravilloso! ¿Qué no estos hombres que están hablando son galileos? Es el mejor día de mi vida. Quiero llorar de la emoción. ¡Gracias! Entonces, ¿cómo es que todos nosotros podemos oírlos en nuestra propia lengua materna? Partos, Medos y Elamitas. Habitantes de Mesopotamia. De Judea y de Capadocia. Del Ponto y de Asia. De Frigia y de Panfilia. De Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Sirene. Visitantes de Roma. Tanto judíos como convertidos al judaísmo. Cretenses y árabes. Los oímos proclamar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Maravillados y perplejos se preguntaban entre ellos. ¿Y esto qué significa? Pero algunos se burlaban de ellos y decían. ¡Deben estar borrachos! Entonces Pedro se levantó con los once, alzó la voz y habló a la multitud. Hermanos judíos y todos los que viven en Jerusalén. Déjenme explicarles esto. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están borrachos, como lo suponen. Son las nueve de la mañana. Esto es lo que fue advertido por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en esos días. Y profetizarán. Verán maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. La sangre, el fuego y las nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios usando milagros, prodigios y señales, los cuales Dios realizó a través de él, como ustedes bien saben. Este hombre fue entregado por Dios para tal propósito y con su conocimiento y con la ayuda de gente malvada, lo mataron clavándolo a una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de la agonía de la muerte, pues era imposible que la muerte lo mantuviera contenido. David dijo sobre él, veía al Señor siempre frente a mí, pues Él está a mi mano derecha y nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y mi lengua se regocija. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, pues no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, les contaré con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su sepulcro está aquí hasta hoy. Pero era un profeta y sabía que Dios le prometió bajo juramento poner a uno de sus descendientes en el trono. Sabiendo lo que pasaría, él habló de la resurrección de Cristo y no fue abandonado a la muerte y su cuerpo no sufrió corrupción. Dios resucitó a Jesús a la vida y todos somos testigos del hecho. Exaltado a la mano derecha de Dios y recibiendo del Padre el Espíritu Santo prometido, él ha derramado lo que ahora ven y escuchan. Cuando oyeron esto, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los apóstoles, Hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pedro contestó, Arrepentirse y bautizarse, todos y cada uno, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que están lejos, para todo a quien el Señor nuestro Dios le llame. Con muchas palabras les advertía y se les exhortaba, sálvense de esta generación corrupta. Los que aceptaron su mensaje se bautizaron y unas 3,000 personas se unieron a la iglesia ese día. Sí, excelente. La Mariana está alta. Te voy a ganar, ¿eh? Sí, es un día tranquilo. No te confíes, ¿eh? Eso sí. Muy bien. No me esperaba esa jugada. Se comprometieron con las enseñanzas de los apóstoles, con la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y todos estaban asombrados por las maravillas y señales milagrosas que hacían los apóstoles. Los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus bienes y ayudaban a todo aquel que lo necesitara. Todos los días continuaron reuniéndose en el templo y partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y gran sinceridad, alabando a Dios y disfrutando de la estima del pueblo. Y el Señor añadía a ese grupo cada día a los que serían salvados. Un día subían Pedro y Juan al templo a la hora de la oración. A las 3 de la tarde pasó la hora de la oración. Nunca me pasa eso. Un hombre lisiado de nacimiento estaba junto a la puerta del templo llamada Hermosa, donde lo llevaban cada día para pedir limosna a los que acudían al templo. Tranquilo, tranquilo. Cuando vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió una caridad. Pedro lo miró fijamente igual que Juan. Y Pedro le dijo, Míranos. El hombre les dirigió su atención esperando recibir una limosna. y Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, hermano, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Tomándolo por la mano derecha lo levantó y al instante los pies y tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y caminó. de un salto de un salto y Entró junto con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosnas junto a la puerta hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Mientras el hombre se aferraba a Pedro y a Juan, toda la gente seguía asombrada y corrieron hacia ellos al lugar llamado el Pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro les dijo... Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo ocurrido? ¿Por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o devoción, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de nuestros antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron a su muerte y lo rechazaron ante Pilato, aunque él había decidido soltarlo. Ustedes rechazaron al Santo y Justo y pidieron que se liberara un asesino. Pero Dios lo resucitó, y de eso somos testigos, por la fe en el nombre de Jesús. Este hombre, a quien ven y conocen, fue restablecido. Ha sido la fe que viene por medio de Jesús, lo que a este hombre ha sanado por completo, como bien lo ven. Hermanos, yo sé que actuaron por ignorancia, igual que sus líderes. Pero así es como Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas. Dijo que su Cristo iba a sufrir. Arrepiéntanse, pues, y vuélvanse a Dios, para que se han borrado sus pecados. Y que vengan tiempos de descanso del Señor, para que les envíe al Cristo, que ha sido preparado para ustedes. Llamado Jesús. Él debe permanecer en el cielo hasta llegado el momento de la restauración de todas las cosas. Como Dios prometió, hace siglos, con sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, a un profeta como yo, de entre su propio pueblo. Deben de escuchar todo lo que les diga. Puesto que quien no le preste oído, será completamente eliminado de su propio pueblo. Todos los profetas a partir de Samuel, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Ustedes son herederos de los profetas, y del pacto que Dios estableció con sus antepasados. Él le dijo a Abraham, a través de tu descendencia, todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, para bendecirlos, y que todos y cada uno se vuelvan de la maldad. Los sacerdotes, el guardia del templo y los saduceos se acercaron a Pedro y a Juan mientras le hablaban a la gente. Estaban disgustados porque los apóstoles les enseñaban y proclamaban con Jesús la resurrección de los muertos. Arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los encarcelaron hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y sus fieles aumentaron hasta unos cinco mil. Al día siguiente, los gobernantes, ancianos y maestros de la ley se vieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba ahí, igual que Caifás, Juan, Alejandro, junto con otros miembros de su familia, hicieron traer a Pedro y Juan ante ellos para interrogarlos. ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó. Líderes de ancianos del pueblo, si nos llamaron para responder por un acto de gentileza hacia un paralítico, y nos preguntan cómo fue sanado, sepan algo ustedes. Todo el pueblo de Israel, que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificaron, y a quien Dios luego resucitó. Que este hombre está sano aquí ante ustedes. Él es la piedra desechada por los constructores, que se volvió la piedra angular. Al ver la osadía de Pedro y Juan, y al darse cuenta que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que ellos dos habían estado con Jesús. Y como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les ordenaron retirarse del consejo para deliberar entre ellos. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Se preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que ha ocurrido un milagro increíble. Y no podemos negarlo. Pero, para evitar que el asunto siga divulgándose por el pueblo, debemos amenazar a estos hombres para que no vuelvan a mencionar a nadie más ese nombre. Y los llamaron de nuevo y les ordenaron que dejaran de hablar y de proclamar las enseñanzas de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Que juzguen ustedes, si es justo ante Dios obedecerlos a ustedes, en vez de a Él. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Tras nuevas amenazas, los dejaron irse. No podían decidir cómo castigarlos, porque todo el pueblo alababa a Dios por lo que había pasado. Pues el hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron junto a los suyos. Y les relataron todo lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz orando a Dios. Soberano Señor, dijeron, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de sus habitantes. Hablaste con el Espíritu Santo desde los labios de tu siervo, nuestro padre David. ¿Por qué las naciones se enfurecen y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra toman posición, y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido mismo. En efecto, Herodes y Poncio Pilato se reunieron con los gentiles y con el pueblo de Israel en esta ciudad para conspirar contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. E hicieron lo que tu poder y voluntad habían decidido de antemano que pasaría. Ahora, Señor, escucha sus amenazas, y conceda a tus siervos decir tu palabra sin temor alguno. Extiende tu mano para sanar, y realizar milagrosas señales y maravillas en el nombre de tu santo siervo Jesús. Tras haber orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dijeron la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes compartían sentir y pensar. Nadie consideraba sus posesiones como suyas, y compartían todo lo que tenían. Con gran poder, los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba sobre ellos, pues no había ninguna necesidad en la comunidad, pues, de vez en cuando, quienes poseían casas o terrenos los vendían. Traían el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de todos. José, un levita de Chipre, que los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y se lo entregó a los apóstoles. Un hombre llamado Ananías, junto con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con una parte del dinero, y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para mentirle al Espíritu Santo y te quedarás con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esto, se cayó y murió. Con gran temor se apoderó de los que oyeron lo que pasó. Se acercaron los más jóvenes, se envolvieron el cuerpo y se lo llevaron al sepulcro. Unas tres horas más tarde, llegó su esposa sin saber qué había pasado. Pedro le dijo, ¿dime, es este el precio por el que ustedes vendieron su tierra? Sí, dijo ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo se pusieron de acuerdo para probar al Espíritu del Señor? ¡Mira! Los hombres que sepultaron a tu esposo están en la puerta, y ahora te llevarán a ti también. En ese instante, ella cayó ante sus pies y murió. Luego entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que supieron estos sucesos. Los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y maravillas ante el pueblo. Y todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Nadie se atrevía a unírseles, aunque todos eran muy estimados por el pueblo. Pero cada vez más, hombres y mujeres creían en el Señor y se añadían a sus filas. Venga por aquí, tenemos producto fresco. En consecuencia, la gente sacaba a sus enfermos y los colocaban en camillas para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos al pasar. Dos de estos, por favor. Claro que sí, señor. ¿Algo más? Aquí tiene. Acudían multitudes de los pueblos vecinos a Jerusalén que llevaban a sus enfermos y atormentados por espíritus malignos y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que formaban la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, preséntense en el templo. Les dijo. Y díganle al pueblo todo sobre esta nueva vida. Al amanecer, entraron en el templo, como les habían dicho, y empezaron a enseñarle a la gente. Llegando el sumo sacerdote con sus partidarios, convocaron al consejo, la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer a los apóstoles. Pero al llegar a la cárcel, los guardias no los encontraron, así que volvieron informando. La cárcel estaba cerrada, con los guardias firmes a la puerta, pero cuando la abrimos, no encontramos a nadie. Al oír el informe, el capitán de la guardia y los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría esto. Alguien se presentó y dijo. Miren, los hombres que encarcelaron están en el templo ahora, enseñando al pueblo. Entonces, el capitán con sus guardias trajeron a los apóstoles. No usaron la fuerza porque temían ser apedreados por la gente. Ya con los apóstoles, los llevaron ante el consejo en donde el sumo sacerdote les reclamó. Les prohibimos terminantemente enseñar en su nombre, les dijo. Y llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas. Con todo respeto. Y hasta se han propuesto echarnos la culpa de su muerte. No pueden seguir así. Pedro y los apóstoles contestaron. Obedecemos a Dios y no a los hombres. El Dios de los antepasados resucitó a Jesús cuando lo mataron, colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su propia derecha como príncipe y salvador para traer arrepentimiento y el perdón de los pecados a Israel. ¡Fuera! ¡No lo apoyamos! Somos testigos de los hechos. ¡No los queremos ver! Y también el Espíritu Santo que Dios le ha dado a quienes le obedecen. Al oír esto, se enfurencieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que sacaran a los apóstoles por un momento. ¡Eso es lo mejor! ¡No tienen que estar aquí! ¡Por eso te debo de las leyes! ¡Por algo hay leyes! ¡No se deben romper! ¡No pueden hacer lo que quieran! Luego les dijo. ¡Hombres de Israel! ¡Piensen con cuidado en lo que ustedes quieren hacer con estos hombres! Hace tiempo surgió en Teudas jactándose de ser alguien y como unos 400 hombres se unieron a él, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y todo se acabó entonces. Después de él, Judas el Galileo apareció en los días del censo y logró que las demás personas lo siguieran. A él también y todos, todos sus seguidores se dispersaron. Por lo tanto, en el caso presente les aconsejo que dejen a estos hombres tranquilos. Libérenlos. Pues sí, lo que se proponen y realizan es de un origen humano, va a fracasar. Pero si esto viene de Dios, jamás van a poder detener a estos hombres y ustedes se verán simplemente luchando en contra de Dios. Su discurso los persuadió. Llamaron a los apóstoles y los azotaron. Luego les ordenaron no hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del consejo, gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas en su nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las noticias de que Jesús es el Cristo. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, los judíos de habla griega se quejaron contra los de habla hebrea ya que sus viudas eran ignoradas en la distribución de alimentos. Así que los dos se reunieron a los discípulos en un lugar y les dijeron, no estaría bien en que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan a siete hombres de entre ustedes que sepan que estén llenos del espíritu y sabiduría para encargarles esta responsabilidad a ellos y así, dedicarnos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todo el grupo. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, un convertido al judaísmo. Se los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía. El número de discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hacia grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Me gusta mucho. De la mejor calidad. ¿Cuánto es? Sí, claro que sí. Por supuesto, te lo compro. Estoy seguro que le va a encantar. Sin embargo, discutían con él ciertos individuos de la sinagoga de los libertos, como era llamada. Eran judíos de Sirene y de Alejandría, así como de las provincias de Cilicia y de Asia, que comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que él hablaba. En secreto instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Detuvieron a Esteban y le trajeron frente al concilio. Ellos pusieron a testigos falsos quienes decían, Este hombre no cesa de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio a todos. Nosotros no creemos eso. Son mentiras. Todos los que estaban en el concilio al fijar los ojos en Esteban vieron su rostro como si fuera el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿Es cierto todo esto? A lo que él contestó, Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando aún en Mesopotamia antes de que morase en Arán. Sal de tu tierra y de tu parentela dijo Dios y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Cuando murió su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual habitan ahora y no le dio herencia en ella ni siquiera para sentar un pie. Pero Dios le prometió que a él y a su descendencia después de él se la daría en posesión. A pesar de que entonces Abraham no tenía hijo, Dios habló con él y le dijo, Tu descendencia será extranjera en una tierra ajena. Serán reducidos a esclavos y los maltratarán por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré a la nación de la cual serán siervos, dijo Dios. Y después de esto saldrán de ese país y me servirán en este lugar. y le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día de nacido. Luego Isaac se volvió padre de Jacob y Jacob, el padre de los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto como esclavo, pero Dios estaba con él y le libró de sus tribulaciones. Le dio sabiduría a José y le permitió obtener la gracia del faraón, rey de Egipto, quien lo volvió gobernador sobre Egipto y toda su casa. Vino entonces el hambre en Egipto y Canán, causando gran sufrimiento y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando Jacob escuchó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón se enteró de la familia de José. Después de esto, José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Sus cuerpos se trasladaron a Siquem y los pusieron en el sepulcro que Abraham había comprado de los hijos de Jamor en Siquem por una cantidad de dinero. Cuando se acercaba el tiempo de cumplirse la promesa de Dios a Abraham, nuestro pueblo en Egipto se multiplicó en grande, hasta que otro rey que no conocía nada de José se volvió gobernante de Egipto. se portó traicionero con nuestro pueblo y maltrató a nuestros padres forzándolos a deshacerse de sus infantes, acabando con sus vidas. En aquel tiempo nació Moisés, quien no era ningún niño ordinario. Fue criado tres meses en casa de su padre. Cuando lo colocaron afuera, la hija del faraón le recogió y le crió como su hijo. Moisés fue educado con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos de Israel y al ver a uno que era maltratado por un egipcio, él salió en su defensa y lo vengó asesinando al egipcio. Moisés pensó que sus hermanos se darían cuenta de que Dios quería usarlo a él para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, Moisés encontró a dos israelitas que reñían e intentó reconciliarlos diciendo, ustedes son hermanos, ¿por qué se lastiman uno al otro? Pero el hombre que maltrataba al otro rechazó a Moisés diciendo, ¿quién te hizo gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó a Madian y vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Cuando pasaron cuarenta años, un ángel se le apareció en las llamas de una zarza en el desierto del monte Sinaí. Al mirarlo, se maravilló de la visión y acercándose y acercándose para observar mejor, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar y le dijo al Señor, quítate las sandalias, el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído sus gemidos y por ello descendí para liberarlos. Ahora ven, te enviaré de vuelta a Egipto. Este era el mismo Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te hizo gobernante y juez? Fue enviado para ser el gobernante y libertador por Dios mismo a través del ángel que se le apareció en la zarza. Él lo sacó de Egipto e hizo prodigios y señales milagrosas en Egipto, en el Mar Rojo y por 40 años en el desierto. Era el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios enviará a un profeta como yo de entre su propio pueblo. estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros padres y recibió palabras de vida que darnos a nosotros. Pero nuestros padres no quisieron obedecer y al contrario lo rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le haya pasado. fue entonces que hicieron un ídolo en forma de becerro y le ofrecieron sacrificios a él y se regocijaron al observar la obra de sus manos y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo así como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas por 40 años en el desierto casa de Israel? Levantaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de tu Dios Renfán figuras que hiciste para adorar. Te transportaré pues al exilio más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Había sido hecho como Dios le ordenó a Moisés según el modelo que había visto. Habiendo recibido el tabernáculo nuestros padres con Josué lo introdujeron al tomar posesión de la tierra de los gentiles que Dios arrojó de la presencia de ellos y permaneció en esa tierra hasta los días de David quien halló la gracia de Dios y pidió proveer un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó la casa. Sin embargo el Altísimo no habita en templos construidos por hombres como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán ustedes? Dice el Señor ¿o cuál será el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo las cosas? Ustedes tan duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos son iguales a sus padres siempre se resisten al Espíritu Santo a cual de los profetas no persiguieron alguna vez sus padres y mataron a aquellos que predijeron la venida del justo a quien ustedes traicionaron y mataron y ustedes que recibieron la ley puesta en efecto por los ángeles pero jamás la siguieron. ¡Que se largue de aquí! ¡Sáquenlo! ¡No lo queremos ver! Oyendo estas cosas se enfurecían y crujían los dientes contra él. ¿Escuchó lo que dijo? ¡Eso es una blasfemia! ¡No puedo permitir esto, Señor! Pero Esteban lleno del Espíritu Santo miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¡He aquí! Dijo ¡Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios! Entonces se taparon los oídos y gritándole arremetieron contra él. ¡Muy bien! ¡Qué hombre es maldado! Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡No me deje por blasfemo! ¡Todos! ¡Hay que castigarlo! Mientras tanto los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven de nombre Saulo mientras lo apedreaban Esteban oraba ¡Muy bien! ¡Señor Jesús recibe mi espíritu! ¡Es una blasfemia! Y puesto de rodillas ¡Vamos a darlos al respeto! ¡Vamos a darlo! ¡Claro! ¡Señor no les tomes en cuenta este pecado! Y habiendo dicho esto se durmió ¡Mátalo! ¡Y Saulo estaba ahí aprobando su muerte! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ayuda! ¡Por favor! En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos salvo los apóstoles fueron esparcidos por Judea y Samaria hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él pero Saulo comenzó a asolar la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio en todas partes Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ahí y la gente lo escuchaba y veía las señales milagrosas que hacía y prestaban atención unánimemente espíritus inmundos salían dando gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad por un tiempo un hombre llamado Simón ejercía la magia en aquella ciudad y engañaba a toda la gente de Samaria se hacía pasar por alguien especial y todas las personas del más chico al más grande le daban su atención diciendo este hombre tiene el poder divino el gran poder de Dios y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron en Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaron tanto hombres como mujeres y también creyó Simón mismo se bautizó y seguía a Felipe a todas partes atónito por las señales y los milagros que se hacían cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria recibió la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan habiendo llegado oraron para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces Pedro y Juan solo les imponían las manos y así recibieron el Espíritu Santo cuando vio Simón que el Espíritu Santo se daba por la imposición de sus manos les ofreció dinero diciendo denme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Pedro le contestó que tu dinero perezca contigo por pensar que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios que tal vez te perdone ese pensamiento de tu corazón pues veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad y Simón le respondió rogad por mí al Señor para que nada de lo que has dicho venga sobre mí habiendo testificado y hablado la palabra de Dios Pedro y Juan se volvieron a Jerusalén y anunciaron el Evangelio en poblaciones Samaritanas un ángel del Señor habló a Felipe levántate y ve hacia el sur por el camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza se levantó y se fue en el camino conoció un etíope eunuco un importante funcionario encargado del tesoro de Candacé la reina de los etíopes este hombre había venido a Jerusalén para adorar y en su camino de vuelta iba sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías el espíritu le dijo a Felipe acércate a ese carruaje y no te alejes de él Felipe corrió hacia el carro y le oyó que leía al profeta Isaías pero ¿entiendes lo que lees? Felipe preguntó ¿y cómo podré? contestó ¿a menos que alguien me lo explicase? y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él y el pasaje de la escritura que leía era este como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo ante el que lo trasquila así él no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia ¿quién contará de su generación si su vida fue quitada de la tierra? el eunuco dijo a Felipe te ruego decirme ¿de quién dice el profeta esto? ¿de sí mismo o de algún otro? entonces Felipe comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a un río y dijo el eunuco mira aquí hay agua ¿qué impide que me bautice? así que mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y Felipe le bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe de ahí y el eunuco no le vio más pero siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en azoto y pasando por ahí anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cesárea mientras tanto Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de damasco a fin de que si hallase algunos que pertenecieran al camino fueran hombres o mujeres pudiera traer los presos a Jerusalén pero al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿Por qué estás persiguiéndome? ¿Quién eres señor? Saulo preguntó yo soy Jesús a quien estás persiguiendo contestó levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo esa voz más sin ver a nadie Saulo se levantó pero abriendo los ojos ya no pudo ver así que llevándole de la mano llegaron a damasco donde estuvo tres días sin ver sin comer ni beber había entonces en damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le habló en una visión Ananías aquí estoy señor contestó el señor le dijo ve a la casa de Judas en la calle derecha y busca a un hombre llamado Saulo de Tarso porque él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista señor Ananías respondió ya he oído de muchos acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y ha venido aquí con la autoridad de los principales sacerdotes para encarcelar a los que invocan tu nombre pero el señor le dijo a Ananías ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel también le mostraré cuánto debe de padecer en mi nombre fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos sobre él dijo hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y al momento cayeron de los ojos algo como escamas y recobró la vista levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas Saulo estuvo algunos días con los discípulos en Damasco enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que era el hijo de Dios todos los que le oían se sorprendían y decían ¿no es este hombre que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿y no vino a eso? ¿a llevar los presos ante los sacerdotes? pero Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era Cristo después de muchos días los judíos resolvieron matarle pero Saulo supo de sus planes seamos precavidos ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle pero sus discípulos durante la noche le bajaron en una canasta por todo el muro cuando llegó a Jerusalén trató de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo dudaban que fuese un discípulo pero Bernabé lo tomó lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor le había hablado y como en Damasco habló valerosamente en el nombre de Jesús Saulo se quedó con ellos y entraba y salía de Jerusalén y hablaba con valor en el nombre del Señor habló y discutió con los griegos judíos pero querían matarle cuando los hermanos lo supieron le llevaron hasta Cesárea y lo enviaron a Tarso la iglesia por toda Judea Galilea y Samaria disfrutaba de mucha paz fue fortalecida y edificada por el Espíritu Santo y se acrecentaban andando en el temor del Señor entonces Pedro visitaba todas partes y fue a visitar a los santos en Lida y halló allí a un hombre llamado Eneas un paralítico que llevaba ocho años en cama y Pedro le dijo Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y de inmediato Eneas se levantó y todos los que habitaban en Lida y Sarón le vieron y se convirtieron al Señor en Jope una discípula llamada Tabita que traducido se dice Dorcas siempre hacía el bien y ayudaba al pobre en aquellos días se enfermó y murió y después de lavada pusieron su cuerpo en una sala Lida estaba cerca de Jope así que los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí le enviaron dos hombres a rogarle por favor ven enseguida fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando aún estaba viva Pedro sacó a todos de la sala luego se puso de rodillas y oro y acercándose al cuerpo le dijo Tabita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó dándole la mano la ayudó a levantarse y llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva otra vez esto se hizo notorio por todo a Jope y muchas personas creyeron en el Señor Pedro se quedó en Jope muchos días con Simón un curtidor había en Cesarea un hombre llamado Cornelio un centurión de la compañía llamada la Italiana él y toda su casa eran piadosos y temerosos de Dios hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios constantemente un día a la tercera hora de la tarde tuvo una visión vio claramente que un ángel de Dios llegaba a él y decía Cornelio y él mirándole atemorizado ¿qué es señor? preguntó el ángel contestó tus oraciones y tus muchas limosnas han subido para memoria delante de Dios ahora envía hombres a Jope y haz venir a un hombre llamado Simón conocido como Pedro este está con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar cuando el ángel terminó de hablar con él este llamó a dos de sus creados y a un devoto soldado de los que le asistían les contó todo lo que había pasado y los envió a Jope al día siguiente mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar sintió hambre y quiso algo de comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo a la tierra atado de las cuatro puntas en el había de todos los tipos de cuadrúpedos terrestres así como los reptiles y las aves del cielo y escuchó una voz levántate mata y come pero no señor dijo Pedro jamás he comido ninguna cosa común o inmunda la voz habló por segunda vez lo que Dios limpió no puedes llamarlo tú inmundo esto se hizo tres veces y el lienzo fue devuelto al cielo mientras Pedro se preguntaba el significado de la visión los hombres enviados por Cornelio preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si Simón conocido como Pedro moraba ahí y mientras Pedro aún pensaba en la visión le habló al espíritu Simón tres hombres te están buscando levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado Pedro bajó y le dijo a los hombres yo soy el hombre que buscan a qué vinieron y ellos contestaron nos mandó Cornelio el centurión es justo y temeroso de Dios y respetado por todo el pueblo judío un santo ángel le pidió que vinieras a su casa para que pueda oír tus palabras entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado por algunos de los hermanos de Jope al otro día entraron en Cesárea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos cuando Pedro entró a la casa salió Cornelio y postrándose a sus pies lo adoró mas Pedro le levantó levántate le dijo yo mismo también soy hombre hablando con él Pedro entró y halló a muchos que se habían reunido entonces les dijo ustedes bien saben que va en contra de la ley que un judío se junte con un extranjero o que lo visite pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debe ser llamado común o inmundo y al ser llamado vine sin replicar en absoluto por qué causa me hicieron venir Cornelio contestó hace cuatro días mientras yo oraba en mi casa a esta hora ya a las tres de la tarde de repente un hombre con vestido resplandeciente se puso frente a mí y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas has venir de Jope a Simón a quien llaman Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor que vive junto al mar mandé por ti de inmediato y has hecho bien en venir ahora todos estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado a decirnos entonces Pedro empezó a hablar ahora comprendo que es verdad que Dios no muestra favoritismo sino que acepta a los hombres de cualquier nación quienes le temen y hacen justicia Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por Jesucristo el Señor de todos saben lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y como él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén lo mataron colgándole de un madero mas Dios lo levantó de los muertos al tercer día e hizo que se manifestase pero no ante todo el pueblo sino a los testigos que Dios ya había ordenado nosotros que comimos y bebimos con él después de haber resucitado nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y los muertos todos los profetas dan testimonio de él que todos los que en él creyeren recibirán perdón de los pecados en su nombre mientras Pedro decía estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre los que oyeron el mensaje los fieles de la circuncisión que acompañaron a Pedro quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios y Pedro dijo ¿puede alguno impedir que sean bautizados por el agua? han recibido al Espíritu Santo también como nosotros y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase ahí algunos días oyeron los apóstoles y los hermanos en Judea que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? así que comenzó Pedro a explicarles todo precisamente como había pasado estaba en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión vi algo como un gran lienzo descendiendo del cielo atado por las cuatro puntas y llegaba a donde yo estaba cuando fijé los ojos ahí vi animales cuatrúpedos terrestres bestias reptiles y aves del cielo y oí una voz que me decía levántate mata y come y yo dije pero no Señor porque nada común o inmundo ha entrado en mi boca la voz respondió del cielo por segunda vez lo que Dios ha limpiado no lo has de llamar tú común esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado al cielo y entonces tres hombres enviados a mí desde Cesárea fueron a la casa donde yo estaba y el Espíritu me dijo que no tuviera dudas en irme con ellos y estos seis hermanos fueron conmigo y entramos en la casa del hombre él nos contó como había visto un ángel aparecer en su casa y le dijo trae de Jope a Simón llamado Pedro y él te dirá palabras por las cuales tú y toda tu casa serán salvados cuando empecé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio y me acordé de lo dicho por el Señor Juan bautizaba con el agua y ustedes eran bautizados con el Espíritu Santo y si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que creemos en el Señor Jesucristo ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? oídas estas cosas no tuvieron más contestaciones y glorificaron a Dios diciendo de manera que Dios le ha dado también a los gentiles arrepentimiento para vivir los que habían sido esparcidos por la persecución con motivo de Esteban viajaron incluso hasta Fenicia Chipre y Antioquía hablando la palabra solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene que cuando entraron en Antioquía hablaron a los griegos también anunciándoles el evangelio del Señor Jesús la mano del Señor estaba con ellos y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor la noticia llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía cuando llegó y vio evidencia de la gracia de Dios se regocijó y los exhortó a permanecer fieles al Señor de todo corazón era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo y al encontrarlo le trajo a Antioquía y por todo un año Bernabé y Saulo se congregaron y le enseñaron a muchas personas y por primera vez se les llamó cristianos en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Agabo se levantó y por el Espíritu Santo predijo que vendría gran hambre por toda la tierra y sucedió en el tiempo de Claudio los discípulos según sus habilidades determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea y lo hicieron enviando la ayuda por Bernabé y Saulo en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia con la intención de maltratarles hizo que a Jacobo hermano de Juan lo mataran con una espada y viendo que agradó a los judíos procedió a detener también a Pedro eran los días de los panes sin levadura después de arrestarlo lo envió a la cárcel con una custodia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Herodes se proponía a realizarle un juicio público después de la Pascua así que Pedro estaba custodiado pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él la noche antes de que Herodes lo llevara a juicio Pedro dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias en la puerta lo custodiaban de repente un ángel del Señor se presentó y una luz brilló en la celda tocando a Pedro en el costado le despertó vamos levántate le dijo las cadenas se le cayeron de las manos luego le dijo el ángel cúbrete y ponte las sandalias y así lo hizo envuélvete en tu manto y sígueme el ángel mencionó Pedro lo siguió fuera de la celda pero no creía que era verdad todo lo que hacía el ángel pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la puerta se abrió y ellos salieron cuando caminaron una calle completa de pronto el ángel lo dejó entonces Pedro volvió en sí y dijo ahora sé sin duda alguna que el señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba habiendo considerado esto llegó a la casa de María la madre de Juan también llamado Marcos donde muchos estaban orando Pedro golpeó la puerta y una sirvienta llamada Rode salió a atenderlo cuando reconoció la voz de Pedro ella corrió adentro sin abrirle la puerta y exclamó Pedro está a la puerta debes estar loca le dijeron pero ella aseguraba que sí era y decían debe ser su ángel Pedro seguía llamando y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos diciéndoles con la mano que se callasen les contó como el señor les sacó de la cárcel díganle esto a Jacobo y a los hermanos les dijo y se fue a otro lugar en la mañana hubo mucho alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro después de que Herodes mandara a buscar a Pedro sin lograr hallarle interrogó a los guardias y ordenó llevarlos a la muerte Herodes descendió de Judea a Cesárea y se quedó allí un tiempo estaba enojado contra los de Tiro y Sidón pero ellos vinieron pidiendo una audiencia con él después de sobornar a Blasto el camarero de más confianza del rey le pedían la paz porque su territorio era abastecido por él y un día y un día señalado Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y se dirigió públicamente a los civiles le gritaban esta es la voz de un dios y no de un hombre en ese momento Herodes no dio la gloria a Dios y un ángel del Señor le hirió y murió comido por los sanos pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén llevando consigo a Juan también llamado Marcos en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros Bernabé Simón llamado Líger Lucio de Sirene Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca y Saulo ministrando y ayunando el Espíritu Santo dijo aparten para mí a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado abandonarle y habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron en Seleucia y de ahí navegaron a Chipre cuando llegaron a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas judías Juan les ayudaba habiendo atravesado toda la isla hasta llegar a Pafos hallaron un mago y falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba ahí asistiendo al procónsul Sergio Paulo el procónsul un hombre prudente llamó a Bernabé y a Saulo deseando oír la palabra de Dios pero el imas el mago pues así se traduce su nombre le resistía queriendo apartar de la fe al procónsul entonces Saulo también llamado Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo tú eres un hijo del diablo y un enemigo de todo lo que es justo estás lleno de todo tipo de engaños y de maldad no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedarte ciego y por un tiempo no verás ni la luz del sol inmediatamente la oscuridad y la niebla cayeron sobre él y tropezando buscaba quien lo condujese de la mano cuando el procónsul vio lo que pasó él creyó maravillado ante la doctrina del Señor de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia donde Juan los dejó para volver a Jerusalén de Pergé llegaron a Antioquía de Pisidia y en un día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron después de la lectura de la ley y los profetas los principales de la sinagoga mandaron a decirles hermanos si tienen una palabra de exhortación para el pueblo hablad levantándose Pablo dio una señal con la mano y dijo hombres de Israel y los gentiles que temen a Dios escúchenme el Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres hizo prosperar al pueblo mientras moraban en Egipto y con gran poder logró rescatarlos de aquel país soportó sus conductas por 40 años en el desierto también destruyó siete naciones en Canaán y le dio su tierra a su pueblo como su herencia todo esto tomó unos 450 años y después Dios les dio a los jueces hasta el tiempo del profeta Samuel luego el pueblo le pidió un rey y les dio a Saúl hijo de Cis de la tribu de Benjamín que gobernó 40 años después de quitar a Saúl volvió a David su rey de quien dio este testimonio he hallado a David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiera que haga después de la descendencia de este hombre Dios nos trajo aquí a Israel al Salvador Jesús conforme a la promesa escucha muy bien esas palabras antes de la venida de Jesús Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo a todo el pueblo de Israel y cuando Juan terminaba su carrera él dijo quien piensan que soy yo no soy él no pero viene detrás de mí a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias hermanos los hijos de Abraham y los gentiles que le temen a Dios a todos nosotros es enviada la palabra de esta salvación los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús pero al condenarle han cumplido las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo y sin hallar ninguna causa digna de muerte le pidieron a Pilato que le matase habiendo cumplido todo lo que de él fue escrito y quitándolo del madero lo colocaron en el sepulcro pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se le apareció a los que habían subido junto a él desde Galilea a Jerusalén los cuales ahora son testigos ante este pueblo nosotros les anunciamos el evangelio de aquella promesa a nuestros padres que nos ha cumplido a nosotros sus hijos resucitando a Jesús como está escrito en el salmo segundo mi hijo eres tú hoy me he convertido en tu padre el hecho de que le levantó de los muertos para jamás corromperse está en estas palabras yo les daré las misericordias fieles prometidas a David por eso dice también no permitirás que tu santo vea corrupción porque David habiendo servido la voluntad de su Dios a su propia generación él se durmió y fue reunido con sus padres y su cuerpo se corrompió pero aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción entonces hermanos quiero que sepan que por medio de Jesús el perdón de los pecados les ha sido proclamado por él todo aquel quien sí crea está justificado de todo aquello por lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés cuídense de que lo dicho por los profetas no venga sobre ustedes miren menospreciadores asómbrense y perezcan porque yo realizaré una obra en sus días que jamás van a creer ni que alguien se los cuente cuando Pablo y Bernabé salieron los gentiles les rogaron que hablasen de estas cosas el siguiente día de reposo y despedida la congregación muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes les pedían que continuaran en la gracia de Dios el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios viendo los judíos la multitud se llenaron de celos y rebatían contradiciendo lo que Pablo decía entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía la palabra de Dios debía llegar a ustedes primero y ya que la desechan y no se consideran dignos de la vida eterna nos volveremos a los gentiles porque así es lo que nos ha mandado el Señor yo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que lleves salvación a lo último de la tierra los gentiles oyendo esto se regocijaban y honraban la palabra del Señor y todos los ordenados para la vida eterna creyeron la palabra del Señor se difundía por toda la provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo en Iconio Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos ahí hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y gentiles pero los judíos que se rehusaban a creer corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos por tanto Pablo y Bernabé se quedaron ahí mucho tiempo hablando del Señor el cual confirmó la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen señales milagrosas y prodigios la gente de la ciudad se dividió unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles hubo una ardida entre los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes para afrentarlos y apedrearlos pero habiéndose enterado huyeron a las ciudades de Licaonia Listra y Derbé y regiones cercanas y siguieron predicando el evangelio en Listra había un hombre imposibilitado de los pies era cojo de nacimiento y jamás había caminado este escuchó hablar a Pablo Pablo fijó en él sus ojos y vio que tenía fe de ser sanado y le dijo arriba ponte de pie es una burla no lo está viendo el hombre no puede levantarse no puedo creerlo se está burlando de respeto se está burlando de él definitivamente pero qué va a hacer miren el hombre está moviendo sus piernas se está levantando no puede ser posible no puede ser pero hace unos segundos no caminaba yo sé que no camina yo lo conozco se está levantando qué es esto no puede ser posible sucediendo señor cuidado con eso el hombre se levantó y caminó es un milagro la gente al ver lo que Pablo había hecho alzó la voz en lengua licaónica dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo llamaban Hermes porque él llevaba la palabra el sacerdote de Zeus cuyo templo estaba frente a la ciudad trajo toros y guirnaldas a las puertas ya que junto con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios ven rápido rápido cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando ¿por qué hacen esto? ¿por qué dejó de bailar? ¿qué pasa? ¿qué? ¿quién es esa persona? ¿qué está haciendo? ¿de bailar? no hermana levántate también somos hombres semejantes a ustedes les traemos la buena nueva pidiéndoles convertirse de estas meras vanidades hacia el Dios vivo que hizo que hizo el cielo y la tierra y el mar así como todo en ellos en el pasado dejó que todas las gentes tomen su propio camino aún así él no se dejó a sí mismo sin testimonio ha estado haciendo el bien al darnos las lluvias del cielo y las cosechas más fructíferas les ha entregado les ha entregado el suficiente sustento y ha llenado sus corazones de alegría aún diciendo estas cosas difícilmente impidieron que la gente les ofrecie ese sacrificio no no es necesario vinieron unos judíos de antioquía y de iconio y persuadieron a la multitud apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto pablo pero rodeándole los discípulos se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente él y Bernabé salieron a Derbe anunciaron el evangelio en esa ciudad y se ganaron a muchos nuevos discípulos luego regresaron a listra a iconio y antioquía fortaleciendo a los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe debemos pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de dios dijeron Pablo y Bernabé y habiendo orado con ayunos los encomendaron al señor en quien habían creído pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo y habiendo predicado la palabra en Pergé descendieron a Atalia y de ahí navegaron de vuelta a Antioquía donde fueron encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron todo lo que Dios había hecho con ellos y como les abrió la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos unos hombres llegaron de Judea a Antioquía que enseñaban a los hermanos a menos que se circunciden conforme al rito de Moisés no podrán ser salvados esto llevó a Pablo y Bernabé a una gran discusión y contienda con ellos así que Pablo y Bernabé se dispusieron con otros creyentes a subir a Jerusalén a ver a los apóstoles y ancianos y hablar de esta cuestión la iglesia los mandó a tomar camino y así pasaron por Fenicia y Samaria contando como los gentiles habían sido convertidos esto causó en los hermanos un gran gozo llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios hizo con ellos el trabajo ha sido muy complicado lo sé amigo no queda otra que trabajara claro que sí pero algunos creyentes miembros de la secta de los fariseos se levantaron diciendo los gentiles deben ser circuncidados y necesitan obedecer la ley de Moisés los apóstoles y los ancianos se reunieron para hablar de este asunto después de mucha discusión Pedro se levantó y les dijo hermanos saben que hace algún tiempo Dios escogió entre ustedes para que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen Dios conoce los corazones y mostró su aceptación dándoles el Espíritu Santo también así como a nosotros no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos purificando sus corazones por la fe ahora pues ¿por qué desean tentar a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? antes creemos que es por la gracia del Señor Jesús que seremos salvados igual que ellos toda la multitud quedó callada y oyeron a Bernabé y a Pablo contar las grandes señales y maravillas que había hecho Dios entre los gentiles con ellos son tiempos complicados cuando callaron Jacobo respondió hermanos escúchenme Simón nos ha descrito bien como Dios mostró su interés por primera vez al tomar en los gentiles un pueblo para su nombre las palabras de los profetas concuerdan con esto como está escrito después de esto yo volveré y redificaré el tabernáculo de David sus ruinas yo repararé y voy a levantarlo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que invocan mi nombre dice el Señor que hace todo esto y lo hace conocer desde hace tiempo por lo cual ahora yo juzgo que no debemos inquietar a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba decirles que se aparten de todas las contaminaciones de los ídolos de la inmoralidad sexual de la carne de animales ahogados y de la sangre porque Moisés ha sido predicado en cada ciudad desde tiempos antiguos y es leído en las sinagogas cada día de reposo los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia decidieron elegir hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé eligieron a Judas llamado Barzabás y a Silas los hombres líderes entre los hermanos con ellos enviaron la siguiente carta de los apóstoles y ancianos sus hermanos a los gentiles creyentes de Antioquia Siria y Cilicia saludos hemos oído que algunos de nosotros han salido sin autorización y los han inquietado perturbando sus almas con palabras acordamos elegir a ciertos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo así que les enviamos a Judas y a Silas que confirmen con palabra lo que hemos escrito le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que las siguientes peticiones que se abstengan de la comida sacrificada a los ídolos de la sangre de la carne de los animales ahorcados y de la inmoralidad sexual harán bien en guardarse de estas cosas hasta luego los que fueron enviados descendieron a Antioquia y reuniendo a la congregación entregaron la carta habiéndola leído se regocijaron por recibir consolación y Judas y Silas que también consolaron y confirmaron a los hermanos con palabras pasando algún tiempo ahí fueron despedidos por los hermanos con la bendición de la paz para volver a quienes los enviaron pero Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía donde predicaron el evangelio después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde anunciamos la palabra del Señor para ver cómo están Bernabé quería que llevaran a Juan también llamado Marcos con ellos pero a Pablo no le parecía bien llevarle porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra claro que sí hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas se fue encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias llegó a Derbe y luego a Listra donde vivía un discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de él Pablo quiso que fuese con él al viaje y le circuncidó por causa de los judíos que había en el área pues todos sabían que su padre era griego al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas acordadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para guardarlas y las iglesias eran confirmadas en la fe y crecían en número cada día Pablo y sus compañeros viajaron por toda la región de Frigia y de Galacia y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en la región de Asia cuando llegaron a la frontera de Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu de Jesús no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas a la frontera de Misericordia